Vamos a reaccionar a esto que dijo el Choca sobre descontrol y responsabilidad con lo de los botellones. ¿Cómo no van a estar amargados si el trabajo muchos de ellos no tiene sentido y lo saben? Es verdad que les paga, pero a la larga debe de ser desesperante. Sí, ¿cómo van a estar amargados si el trabajo muchos de ellos ya? Porque sois muy niñatos. Tienen que ponerle su mode porque he hecho un comentario político que no tiene absolutamente ninguna afinidad política con ningún partido político y enseguida tenéis que llevároslo a vuestro campo. ¡Viva Podemos! ¡Viva Vox! ¡Viva tal! Tíos, de verdad, dejad de intentar atribuir... Hay chocas, ya lo he dicho yo muchas veces, hay que despolitizar la vida. La gente ahora mismo le aplica el filtro político a absolutamente todo. Cualquier gesto, cualquier mierda, cualquier sorteo, un contenido sexual, un contenido tal, todo eso ahora mismo tiene lecturas políticas. La mierda de lo personal es político, han conseguido traerlo hasta que permeen nuestras vidas. Por eso lo publico funciona tan lento en España. Por cierto, Sergio, he hecho una encuesta. Para que veas los funcionarios del chat. Un 6%, bueno, un saludo a los... Yo tengo muchos amigos funcionarios, un amigo mío, policía, funcionario y le quiero mogollón. Muchos besos desde aquí. Eh... ¿Cuál es el secundario de UTVH? Se llama Un Tío Blanco en Directo. Lo que está diciendo aquí el chocas es lo que dice Fernando Díaz Villanueva y lo que yo llevo diciendo. Y es una mala noticia que las tertulias de política hayan sustituido las tertulias del corazón. ¿Vale? Porque ahora donde la gente para entretenerse veía los caprichos y los cuernos que se ponía Belén Esteban con el otro y con la otra, ahora en su lugar tenemos a gente politizando al personal y metiéndoles mierdas en la cabeza para que cualquier comentario que digas, cualquier cosa que digas que esté fuera o dentro o tal de lugar, de repente automáticamente se convierte en una consigna ideológica. Y eso es un fracaso. Los países que están todo el día metidos en política y pensando solo en política y viéndolo todo a través de filtros políticos son países fracasados. Los países prósperos, los países en los que mola vivir, los países en los que se vive bien son en los que la política, entre comillas, está superada. Es decir, la gente hace su política en el Congreso, al corrupto le meten en la cárcel, etc. Y ya está. Y la gente vive su vida sin estar todo el puto día discutiendo con el vecino de que, ay, mira lo que ha hecho este, mira lo que ha robado, es que tú apoyas esto, es que tú apoyas lo otro, es que tienes un lazo amarillo, es que tú eres un facha, es que tú eres tal. Eso es de países atrasados. Y esto lo dijo Fernando Díaz Villanueva y aquí lo bancamos todos los días. Pero en parte tu canal también contribuye a esto. Bueno, yo intento hacer exactamente todo lo contrario. Yo intento decirle a la gente que muchas de las cosas que creen que son políticas no lo son. Y intento vincular, o sea, yo hago crítica social y crítica cultural. Es cierto que no tendría sentido este canal en una sociedad en la que no se hablase tanto de política. Por ejemplo, yo que sé, si en Suiza o algo así, pues evidentemente no sé si tendría más o menos sentido. Pero es que mi canal y muchos otros canales como este son una reacción. A los momentos en los que vivimos. Muchísimas gracias, Raxo0913. A mí me encantaría poder dedicarme simplemente a jugar al Resident Evil Village y este tipo de mierdas. Sergio tuvo éxito porque habló cuando nadie hablaba. Claro, es que rollo de qué haces. Dejas que te coman la tostada, dejas que las feministas, dejas que todos estos rollitos dignitarios se te metan hasta la puta cocina. ¿Y luego qué? Luego, ¡ay! ¡Madre mía! ¿Cómo es esto? Pues no, tío. Hay determinados valores clave fundamentales que cuando están en peligro hay que defenderlos. Y ya está. Pero yo no politizo todo. Yo, de hecho, a los ibais, a los chocas, a toda esta gente, normalmente trato de despolitizarlos. Menos cuando me tocan los cojones, efectivamente. Cuando me tocan los cojones, cuando se ponen flanders del socialismo, entonces sí. Es decir, cuando se ponen a atacar en manada a una tía o a alguien porque ha dicho que a ver si le echamos un par de huevos y nos enfrentamos a la ayuda sin esperar que nadie nos lo regale todo y la gente se empieza a quejar. Ahí sí, ahí sí que les meto caña. Porque me parece necesario meter caña. Porque me parece necesario que exista más gente que abogue por la responsabilidad y por el sacarnos nosotros las castañas del fuego que aquellos que no, es que nada es tu culpa. Sergio, pero como se te ocurrió la idea de empezar en YouTube, estabas ya hasta los cojines. ¿Ya lo tenías meditado? Yo creo que lo he contado varias veces, pero fue un periodo de tiempo más o menos largo. ¿Sabes? Yo estuve pensándolo, oye, lo hago, no lo hago, me apetecía, me molaban referencias, veía que había muchos canales anglosajones que hablaban del tema y en España pues había pocos y me molaba el tema y demás y así para adelante que fue. Muchas gracias por tu suscripción con Plain. Despolitizar la política. Eso es el objetivo final, aquí está. Este de despolitizar la política. Que me parecía importante. Genio, genio, genio y figura, tío. Viva Podemos, viva Vox, viva tal. Tíos, de verdad, dejad de intentar atribuir a ideales políticos a partidos, tío, por favor. Porque esto no tiene nada que ver con un ideal político, esto tiene que ver con la lógica y con la sensatez. Dejad de intentar propagar vuestra puta mierda todo el rato. Es muy cansino, tío. Es muy cansino que lo es. Lo estéis todo el rato etiquetando todo. Callaos ya de una vez, pesados. Que sois muy pesados, coño. Que no se puede decir nada de nada político porque enseguida tenéis que decir a quién le habéis votado. Que me importa una mierda, coño. Que el voto es secreto, tonto. Que el voto es secreto. Guárdatelo para ti, pedazo de retrasado. Guárdatelo para ti, coño. Que me importa una mierda. Joder. Qué pesados, loco. No tiene más, tíos. Yo no os quiero dar la chapa, eh. No os quiero dar la chapa. Solamente... Bueno, es que me veo en la obligación de hacerlo, ¿no? O no lo hago. Tengo que hacerlo. Si no, que me quedo callado. Después de lo que ha pasado ayer. Me tengo que quedar callado. No puedo quedarme callado, tío. O sea, yo el viernes he salido, tío. Yo el viernes he salido. Y no he hecho nada de eso, tío. No me he ido a una puta plaza llena de gente. A Fuck Covid y a hacer el pedazo de retrasado. A hacer un botellón, tío. Por favor. Y yo también tengo ganas de hacerlo. Que tengo 30 años pero no estoy muerto en vida, coño. ¿Qué te crees? Que a mí no me apetece ir a Pachá. A beberme cuatro chupitos con mis amigos. Y a ir a hacer el puto mongolo. Y a bailar. Y a hacer el gilipollas. ¿Qué te crees? Que a mí no me apetece. Que no tengo ganas. Hombre, por Dios, tío. Si hay una de las pocas cosas buenas que tiene mi trabajo. Es precisamente eso, joder. Una de las mejores cosas que tiene mi curro. Es ir a una discoteca. Y conocer Peña. Que diré, ¿qué pasa? Me molan tus streams. ¿Qué pasa? Y invitarle a una roda de chupitos. O unas cañas. O tal. Y disfrutar. Y pasármelo bien. Y disfrutar un poco de todo. Y yo no lo he podido disfrutar tampoco. ¿Qué te crees? Me divierte que no haya eventos. En los que poder conocer a un montón de peña. A la que he ayudado. O que se ha sentido representada por todo lo que hago. ¿Qué te crees? Que es bonito. Pues no. A mí también me gustaría que eso pudiese estar en activo. Pero estoy respetando las normativas. Porque prefiero que nuestras familias estén bien. Y lo antepongo. Y lo antepongo. Y es lo que tendrías que hacer tú. Si fueses un poco sensato. Y no venirme aquí a spamear que has votado a no sé quién. Me importa tres cojones, pedazo de tonto. Sergio, a vez cuando nos invitas a una ronda de chupitos a todos los del chat agarrao. Venga, yo os invito a una ronda de chupitos, Miguel Lora, tío. A ti te tengo que invitar a un par de chupitos mínimo, tío. A dos o tres chupitos. Yo auguro que os tomaréis dos o tres chupitos como mucho. Como mucho. Muy bien. Muy bien. Muy bien.